Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy analizaremos el capítulo 11 de Campamento Desventura, y si, llegue algo tarde a la fiesta, no tienen que repetirmelo. En fin, en esta ocasión dejaremos el resumen un poquito más adelante, sin más tiempo que perder, basta de chacharas y meterle la intro. Pero todo va a cambiar, diversión, y dolor, fama y más, obtener, junto a ti, yo podré, llegar al final de la meta. El capítulo empieza con Ellie y Jake peleando porque Jake seguía enojado por lo que hizo Ellie, y pues Ellie le dice que se siente muy mal por lo que le hizo y que la culpa se la come viva, pero Jake no le cree, y le dice que se vaya a la burger. Tras eso Ellie se queja de que Alec y Fiore la traicionaron de nuevo, pero cabrona, ¿qué esperabas? ¿En serio creíste que podías confiar en ellos por tercera vez? No jodas Ellie, yo te creía más inteligente, pero bueno, Jake le dice que es muy hipócrita de su parte considerando lo que le hizo, y Fiore le echa más leña al fuego. Mientras eso sucede Miriam los mira con cara de, ¿qué pendeja esta generación se o no rasita? Empezamos con Ellie diciéndole a Jake que ya le pidió perdón pero entiendo que Jake no la perdone digo uso sus traumas y hizo que terminara su relación con Tom mientras que ella con Gabby terminaron bien. Mientras que Alec y Fiore disfrutan de esto ah malditos. Después vemos la interacción de Ellie y Miriam donde la verdad quiero mucho a Miriam. Pero bueno, un rato después se encuentra con Ellie, y le dice de una forma muy decepcionada, que pensó que era diferente, pero que al final resultó ser de la misma calaña que todos los villanos. Ellie se intenta justificar diciendo que solo hace lo necesario para avanzar, y en eso Miriam le responde con toda la sabiduría del mundo. No me molesta que hayas echado a Tom, es un juego después de todo, pero hiciste que ellos dos salieran lastimados. Tras eso empieza el desafío, el cual consiste en que los van a meter en una cueva oscura donde su deber es escapar de este escopión araña, al cual llamaremos Witchy Witchy araña, algunos tendrían baterías y otros linternas, pero solo uno ganará, y... En cuanto al desafío si me dio miedo tipo yo veo a un maldito escorpión gigante, me mato del susto no mames o sea, ahora si es drama total ya que ya hemos visto cosas así en la serie original digo vimos hasta aliens. Y tras eso lo bajan a la cueva, pero al bajar se encuentran inmediatamente con Witchy Witchy araña y corren por su vida, y claramente Witchy Witchy araña agarra a la Fiore por ser la más enana, pero claramente Alleg la salva y la ayuda a escapar. Luego de eso Ellie se lo encuentra, y estaba dispuesto a abandonarlo para que Witchy Witchy araña se lo viole, pero a cambio de salvarlo Alleg le ofrece sus baterías, y lo demás mírenlo por su cuenta. Te salvé la vida, deberías agradecerme. Si, claro, gracias. No puedo creer que otra vez me veo obligada a trabajar contigo. Ya tranquilízate, estás actuando como Jake. Ouch. Escucha Ellie, todavía recuerdo los primeros días, cuando éramos los dos marginados del equipo morado, luchando por permanecer dentro, aislados de esa bola de idiotas. Espero que sepas que esos días trabajando juntos, hablando sobre nuestras metas, todo fue genuino. Hay un risco aquí. Mira, hay una cuerda. Supongo que tenemos que cruzarla. Al estilo Robinson Crusoe. ¿Ah? ¿La novela de Daniel Dafoe? ¿Qué enseñan en las escuelas hoy en día? ¿Qué? Espera, ¿qué haces? Tírame la cuerda. Adiós, Alec. Siento que muchos hicieron tremendo drama en esta escena, que a mí me parece justa. Ellie simplemente le dio una de cal por todas las que van de harina, pues recordemos que Alec ya la había traicionado tres veces, así que bien merecido tiene Alec que Ellie lo dejara a morir. Ay, chingosa. Dijiste la once. Dijiste. 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 Cuando descubrí en el hotel que Derek y Trevor estaban exterminando a los animales del bosque, estuve a punto de tomar justicia por mis propias manos. Pero recordé que la última vez que intenté hacerlo, las cosas no terminaron bien. ¿Y cómo supiste que eran ellos? Yo, 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 tal vez amenacé a uno de los recepcionistas del hotel para que me dijeran la verdad. Increíble. Quería llamar a la policía, pero con mi historial sabía que no me harían caso. Así que recordé que tú eres policía. Ah, pero no lo soy. ¿Qué? ¿Entonces qué eres? ¿Un ninja? Yo, yo soy, era, un agente especial. Pues, bueno, investiga esto, por favor. Haré lo posible. Lo Tom y Gabi, bueno, al menos no era lo que yo creía, que asesinaban a los eliminados y eso me alivia. O sea, respire de nuevo con eso, pero si me dio pena por esos animales. Total Alec escucha a Fiore, pero esta le dice que vaya y gane la inmunidad, porque si no la gana uno de ellos van a valer chorizo. De vuelta con el desafío entiendo que Jake para muchos fue molesto, pero igual yo lo comprendo tipo su relación se terminó usando sus traumas y bueno él no ha tenido tiempo de procesar nada y bueno al final Alec queda para los cuatro finalistas que en realidad no me importa. Volviendo con Ellie y Jake, pues miren la situación porque será muy importante para lo que diré más adelante. Y ni me hagas empezar a hablar de lo que más me molesta de ti. Tom me advirtió de ti, pero yo dije, hey, ¿sabes qué? Quizás Ellie no sea tan mala persona. Pero Tom tenía razón, siempre la tiene. Y ahora por tu culpa, jamás volveremos a hablar. ¿Tienes idea de cómo me siento? ¿Sabes qué se siente ser engañado? Mira. Luce como la salida. Vamos. Solo uno puede subir. Si me dejas ganar, quizás llegue a perdonarte. ¿Sabes qué? Ya no me importa, me tienes harta. ¡Ah! Y... ¡Bujú! ¡Me engañaron! Madura de una vez, Jake. Dices que eres una víctima, pero en realidad eres solo una esponja para el drama. Te alimentas de los contratiempos más pequeños, actuando como si el mundo estuviera en tu contra. Probablemente Tom también lo vio. No tienes derecho a avergonzarme. Después de que expulsaste a Gaby, no te recriminé nada, porque tengo algo de sentido común para no ser idiota. Quizás, si no fueras tan irritante, tu novio no te hubiera engañado. Aquí fue donde verdaderamente me tocaron varias cosas, así que pónganse cómodos que esto se viene largo, pero honestamente creo que ahora comprendo que los dos son bastante parecidos, como diría Fiore, al parecer son dos caras de la misma moneda, solo que Ellie es más extremista. Pues si bien le reclama a Jake por ser una reina del drama, que acaso no te pones a pensar que todo lo que le pasó fue por confiar en ti, hay que dejar a un lado el hecho de que era la única forma de avanzar en el juego, que como dijo Miriam, eso nadie se lo está reprochando. Lo que no me gustó a mi y a muchos es que tuviera que interponerse en la felicidad de otra persona para lograr sus objetivos, no era más fácil mentirle a Tom diciendo que querían expulsar a Jake para que usara el totem en el mientras que tu, Alex y Fiore lo votaban, el resultado era el mismo y sin la ruptura de por medio, y el crédulo de Tom seguro te la hubiera creído, así que esa de tomar el camino fácil no está tan justificada como parece, pero aja. Vamos a dejar eso de lado y pensemos que la única manera de seguir en el juego era joderle la vida a Jake. Ahora surge la pregunta, por qué te molesta que te diga tus verdades, si, puede ser molesto, y hasta medio fastidioso que te recalquen un y otra vez cuando haces algo mal, pero ni siquiera te estaba insultando, solo le estaba reprochando a Jake algo que se le provocó y me parece hipócrita que minutos atrás le estaba reprochando a Alec por exactamente lo mismo, y como dije antes, no es que esté mal, pues Alec se merecía todos esos reproches, lo que si está mal es que ella vea válido recalcarle cosas a la gente, pero cuando se lo hacen a ella se indigna y le resta importancia a los problemas ajenos, comparándolo con sus propios problemas, los cuales cabe decir que no tienen ni punto de comparación. Porque si, a algunos les podría parecer lógico que Ellie le diga a Jake que ella nunca le reprochó cuando sacó a Gabby, pero es que no se pone a pensar que Gabby se fue siendo su pareja, mientras que ella le quitó la oportunidad a Jake de ser feliz, y si no le estoy quitando su parte de culpa a Jake, pero la que dijo la mentira es Ellie, la que se aprovechó de un trauma es Ellie, y la que compara una despedida con la que se ganó una novia con un ruptura que es su culpa es, como no, Ellie. Ahora el segundo tema. Oh, perdón por lo que voy a decir, pero que Ellie haya justificado la infidelidad del ex de Jake, es no tener madre. Y no, nada, absolutamente nada justifica una infidelidad, por más mamadas que se saquen de la nada, en una relación, el infiel siempre tiene la culpa, pues si ya no eres feliz en una relación es solo cuestión de terminar y ya, la infidelidad es una excusa de cobardes, y ya no pienso decir más. Bueno, tras eso, llegó la hora del juicio final. Ahora leeré los votos y la decisión será final. Quien tenga más votos se va del campamento. Primer voto. Jake. Ellie. Ellie. Jake. Son dos votos Jake, dos votos Ellie, queda un voto. Décimo expulsado de campamento de desventura. Jake. Son tres votos, es hora de que te vayas. Como sea, no me importa. Eso diría alguien a quien sí le importa. Déjame en paz. Vete con un poco de tu dignidad intacta, Jake. Vamos Jake, te acompaño a la salida. Al final eliminaron a Jake, y no sé qué pensar, pero mi amiga Paucienta sí. Y en cuanto a la escena post créditos, solo esperemos que Tom y Gaby hagan las cosas bien. La eliminación de Jake sí me dolió, pero también me alegro en el sentido de que lo que Jake necesita ahora es alejarse de ese juego, procesar el fallecimiento de su abuela, sufrir el duelo, ir a terapia y estar con su familia. Además, que de seguro conociendo a los de Odd Nation Cartoon, si Jake seguía, iban a poner más y más cosas para que la gente lo siga atacándolo, tachándolo de tóxico. Así que al menos nos libramos de eso y me pareció súper lindo que Miriam se despidiera de él. Al menos ella consiguió un nieto y Jake una nueva abuela. Y Miriam es mi caballo para ganarla. Apoyo totalmente, te am Miriam. Sé que tú puedes. Y la escena post créditos pues esperemos que a Tom le hagan caso y que puedan descubrir lo que planea entre Borgensen y Derek. En conclusión este fue un episodio entretenido, pero me encuentro neutral, el capítulo anterior le hizo un gran daño a la serie, pero si la misma remonta todo va a estar bien, me conformo con que Ellie pierda de cuarta y Gaby como buena novia le dé su regañiza para que no vuelva a meter sus narices en relaciones ajenas. Y esperemos que ahora que Jake está lejos del juego pueda sanar sus heridas y aprenda a ser menos ingenuo. Y creo que terminaré con este meme del chavo. Y bueno, esa fue mi opinión pero ahora me gustaría saber tu opinión sobre este episodio, los voy a estar leyendo en la caja de los comentarios.